Miedo Miedo me das cuando pasas tan cerca de mi cuando miro en tus ojos mi amor Miedo me das Miedo de ti de sentirte en mis brazos otra vez de tener tus caricias de ayer Miedo me das No, no puedo mujer No, no, no Yo no puedo volverte a querer Pues tú no tienes corazón Miedo me das Cuando pasas tan cerca de mi Cuando miro en tus ojos mi amor Miedo me das No puedo mujer No, 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 yo no puedo volverte a querer Pues tú no tienes corazón Y miedo me das cuando pasas tan cerca de mí Cuando miro en tus ojos, mi amor Miedo me das Mucho, mucho miedo me das Miedo me das Miedo me das